Recuerda darle like, suscribirte y activar la campana para más de este canal de KR Quirio. Hay personajes representativos dentro de los videojuegos, es decir, tal juego no puede ser sin su personaje principal. Hay casos en los que definitivamente el personaje principal no debe de estar ausente, llámese de un Mario Bros o de un Sonic the Hedgehog. Esos personajes siempre tienen que estar deshincho, ya sean en sus spin-offs o en algún otro producto relacionado. Pero cuando se trata de otra saga de videojuegos que no llevan por nombre al protagonista, se debe de dar un pequeño descanso o digámosle un fin a su trama. Y no sé si les ha pasado en ese sentido de que han jugado por mucho tiempo algún título de su preferencia y vean que este personaje principal tiene que estar como lo estuvo en el anterior, como lo estuvo desde el principio. Y yo espero poder verlo con un cambio de imagen, con más edad o en algún momento de su vida, de sus emociones. Hablando en sí, en la historia de dicho videojuego, podemos ver la transformación del personaje en cada una de sus etapas e interactuar con los demás personajes de dicho título. Es así, como por muchos años, por mucho tiempo disfrutamos de la presencia de ese personaje principal que a algunos se les llega a parecer el favorito, no sé cuál tengan ustedes, pero después de tanto tiempo se le debe dar una conclusión para poderle dar paso a otros personajes que han sido de relevancia dentro de la saga de videojuegos. Y verán, hace poco eso es lo que yo vi con uno de mis personajes favoritos dentro de los videojuegos. Hace, no sé, casi ya va a cumplir el mes en que se estrenó el videojuego Guilty Gear Stripe o Guilty Gear, como le quieran llamar, una nueva entrega del universo Guilty Gear, un videojuego de peleas que resulta ser de mis favoritos, nada más después de Street Fighter, en donde su personaje principal, Soul Bad Guy, sin dar spoilers ni nada, se le ha dado una conclusión dentro de la historia del juego, ya de manera canónica, de manera canónica, es decir, que es una versión oficial que se le ha dado fin a su historia, junto con la de otro personaje que no voy a mencionar, pero debo decir que como jugador desde el primer Guilty Gear, me da gusto ver que le hayan dado un final bueno, porque a veces a muchos les decepciona que le hagan algo a su personaje o que no le den lo que merece. En esta ocasión al personaje de Soul, se le dio un buen final, algo que deberían de ver, la historia está en YouTube, Dudes, la historia está en YouTube de Guilty Gear Stripe, es una película algo larga, pero pueden verla, está hablada en en japonés, con subtítulos en inglés, no he encontrado que estuviera subtitulada en español, pero pueden encontrarla, Dudes y darse cuenta el final de este emblemático personaje. Entonces, eso, en opinión personal, me parece bastante bien, parece bastante bien que hayan dado un final a algún personaje, a este personaje tan querido en cuanto en cuanto a mí, pues puedo decir que me da mucho gusto que le hayan dado ese final junto con otro personaje también y uno se pregunta a partir de esto, de que se va el personaje representante ahora que va a pasar con la con la saga va a cambiar de nombre o alguien más lo va a sustituir ¿quién será? ¿podrá llenar ese hueco? bueno eso nadie lo llega a saber realmente pero de algo que sí debemos de estar seguros es que como uno crece también se debe de ir cambiando de más bien dejando el manto a otras generaciones para que otras personas, otros jóvenes ya que esto de los videojuegos recuerden, está en constante crecimiento y quiere renovarse de alguna manera para agradar a los a los más nuevos entonces hay que hay que variarle más hay que variar mucho más ya que el hecho de que no puede seguir dejando el mismo personaje principal por tanto tiempo Sol creo que estuvo más de 20 años sí, más de 20 años como protagonista de Guilty Gear entonces hablando de otros juegos de pelea en donde el personaje principal es el el que da la cara por este juego puedo recordar a Ryu de Street Fighter siempre ha estado ahí siempre ha estado Ryu y uno como jugador desde hace mucho tiempo de Street Fighter también porque me encanta me gustaría ver lo que le den algún final no no trágico sino como alguien de que diga ya me voy a retirar y voy a dejar de de pelear porque ya ya fue mucho y dejarle la la carga de dar la cara a otro de los personajes así los desarrolladores tienen que buscar la buena manera ahora sí como se le dice desarrollar bien la historia hacer un buen guión y darle un buen final a ese personaje que hemos visto por mucho tiempo y que ha dado la cara ustedes menciónenme cuál es ese personaje que que han visto que siempre está ahí y nunca falta y qué opinan de esto debería de cambiar de de protagonistas o se debería seguir dejando el mismo y que avanza la historia de de otra manera porque muchas veces no se encuentra como hacerlo avanzar la historia por este personaje o por algún otro sin que introduzcan nuevos que opinan dudes seguiremos nuestra travesía con María en otro en otro video de Castlevania Symphony of the Night yo soy Karakirio y nos vemos en el próximo video chao chau